Nos saludamos con mucho cariño para la familia Hernández Ramírez Allá en San Francisco, Cozualtepec, hasta la Unión Americana Allá para el amigo Chano, en el estado de Ohio ¡Saludcita a la buena viejón! El 29 de marzo, año 2019 Se murió María Hernández, porque Dios así lo quiso No la volverán a ver, sus hermanos y sus hijos No la volverán a ver, sus hermanos y sus hijos Un día me contó mi madre, que ella se sentía cansada Y que también presentía, que la muerte la llamaba Que no quería vernos tristes, que ya estaba preparada Cuando yo muera les pido, que me entierren en mi pueblo Y que se encuentren mis hijos Ahí todos presentes No quiero llanto y tristeza Recuerden que yo fui alegre No quiero llanto y tristeza No quiero llanto y tristeza Recuerden que yo fui alegre El mero gozo al tepe, donde amaría y vivió Siempre luchó por sus hijos, porque los quería bastante Con el trabajo que tuvo, siempre los sacó adelante Con el trabajo que tuvo, siempre los sacó adelante Como pagarle a mi madre, con tanto amor que nos dio Siempre estuvo con nosotros, desde que éramos niños Se reflejaba en su rostro, lo mucho que había sufrido Se reflejaba en su rostro, lo mucho que había sufrido Pa' ti mi madrecita, te dedico esta canción También tus nietos queridos, que te quieren con amor Tú que ya estás en el cielo, échanos tu bendición Ya me voy a despedir, se me ha llegado el momento De estar junto a sus padres, ahí me quiero quedar Yo sé que todos mis hijos, siempre me van a extrañar Y todos mis familiares, también me recordarán Yo sé que todos mis hijos, siempre me van a extrañar